Nos vemos el martes, Pepe, Pablo, nos vemos martes 7.30, les invitamos nuevamente a estar pendientes de las redes sociales para conocer las promociones que vamos a estar teniendo. Pues despedimos a Venezuela, mientras nosotros vemos el resumen, Pablo, arrancamos de día en este partido, el duelo entre Raúl Zoe Carrillo por los Tigres y Alex Delgado por los Granos de Oaxaca, un partido que se mantuvo en cero durante el primer tercio de la contienda. Sí, correcto, tanto Raúl Zoe Carrillo con su segunda aparición de la temporada, el vio actividad en aquel duelo inaugural donde termina llevándose la victoria Alex Delgado, también un viejo lobo de Mara, buscaba su primera victoria, los dos pitchers se terminan sin decisión en este tercero y definitivo. Sí, exactamente, aquí está el equipo de los Guerreros de Oaxaca intentando hacerle daño a la serpentina de Raúl Zoe Carrillo, esta jugada en el batazo de Imparabla Jardín. Izquierdo, mientras Ángel Erro, que sigue teniendo un gran arranque de temporada para los Tigres, en lo personal Ángel ha tenido una campaña, o una primera, hace nueve partidos muy, muy buenos, y este Ricardo Valenzuela está en la jugada que empieza justamente a abrir la brecha, Pablo, el primer error de la tarde y fue bien aprovechado por los Guerreros de Oaxaca. Sí, correcto, el tiro totalmente fuera de zona para el aparador en corto, aquí Figueroa termina llegando también quieto, lo terminó prendiendo Pepe, aunque al final sí se terminó marcando el imparable por parte de Figueroa, Samar Leiva, que hacía un rodado para doble play, pero anotaba en ese momento Ricardo Valenzuela desde la tercera colchoneta, parecía que ahí podía quedar el daño, pero se envasaba Demar Rifaela con pasaporte y Kyle Martin con este cuadrangular panorámico por todo el jardín derecho, los Guerreros, el alta de la tercera, ganaban 3 a 0. Sí, de acuerdo, tomando una ventaja interesante sobre Raúl Zoe Carrillo, que ganó uno en esta semana en casa y perdió el, bueno, el día de hoy se fue sin decisión, sigue con marca positiva en cuanto a su récord Raúl Zoe Carrillo, los Tigres que intentó regresar y lo hacía justamente con el primer bombazo en Liga Mexicana para Dalton Lee Combs, señor Tochkin. Sí, a destacar sin duda la noche, la velada para Dalton Lee Combs, termina siendo noche de par de producidas aquí con su primer cuadrangular, estrenando ese casillero en la Liga Mexicana de Béisbol y empezaba ahí en su segundo turno, el imparable por parte de Ángel Erro, uno de los tres que terminaba por conectar, aquí se acababa la parte baja de la cuarta entrada con chocolate Alexis Wilson. Llegaba el quinto episodio donde los guerreros se iban a ir en blanco con este imparable hacia el jardín de la derecha conectado por parte del equipo de los guerreros de Oaxaca, pero bueno, pues ahí estaban todavía los Tigres en el partido, repito, el juego nunca se despegó hasta el noveno inning, que es cuando termina por esa ventaja de cuatro carreras, fíjate, las dos victorias de los guerreros con diferencia de cuatro carreras. Sí, correcto, al final termina siendo nueve carreras a cinco la victoria para el equipo de los guerreros Pepe, como bien apuntas, pero pues repetimos, los Tigres los fueron cazando, tuvieron ventaja tres a cero, se acercó Tigres tres a dos, cinco carreras, vaya, Tigres siempre estuvo a la casa y se terminó abriendo en la parte final. Y hoy fue agresivo, por supuesto, Gerardo Mujil. Señoras y señores, nos vamos, que eran los guerreros, nueve carreras, diez imparables, cero gol, esperan los Tigres, cinco anotaciones, doce hits y cinco errores.